Deporte, arte, música y mucha diversión es lo que tiene el DIF de Morelia preparado para las niñas, niños y jóvenes que puedan tener unas vacaciones inigualables en el verano creativo 2024. La presidenta del DIF de Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó que este programa fue posible gracias al esfuerzo intermunicipal de diferentes dependencias que ofrecieron un vasto programa de actividades para la niñez y juventudes morelianas. Informó que a partir de hoy queda abierto el periodo de inscripción para estos cursos, que en algunos casos son gratuitos o tienen costos accesibles para la compra de los materiales que se vayan a utilizar. La gente ya lo está esperando porque ya nos han estado preguntando qué actividades vamos a tener. Es un momento en donde nuestras familias tienen una oferta de actividades distinta y sobre todo muy divertida, en donde pueden descubrir, en donde pueden aprender y sobre todo se pueden divertir. Así que, gracias a la colaboración de diversas dependencias del Ayuntamiento de Morelia, hemos desarrollado un programa con cursos, talleres y actividades que van desde música, arte, deporte, tecnología, educación financiera, etc. Y en Morelia tenemos la fortuna de contar con un gran talento en todas estas áreas, así que este verano vamos a ofertar muchos cursos de acuerdo a los diversos gustos de los pequeños en nuestra ciudad y lo hemos titulado Morelia Verano Creativo. Y, bueno, pues, invitamos a todas y a todos a que se sumen a las actividades de este verano. Tenemos algo nuevo para todos ustedes y, bueno, pues, les platico rápidamente algunas de las actividades que vamos a tener. Nosotros en DIF Morelia vamos a tener cursos en la Ludoteca del Bosque, en el Centro para la Cultura de la Discapacidad. Ahí se ofertarán cursos para niños y para jóvenes. Tendremos también cursos de verano en Spot Morelia, en el Centro de Autismo Morelia tendremos actividades de verano para las familias de niños con autismo. Tendremos las famosas escuelas de fútbol, concurso de verano también, las escuelas Estrellas del Mañana, que ya las conocen, tenemos en Villas de Oriente, en la Colonia Industrial, Villas del Pedregal y Misión del Valle. Paola Delgadillo comentó que en total son 26 cursos que ofrecerá el DIF a través de la Ludoteca, Spot, Autismo Morelia, Estrellas del Mañana y el Centro para la Cultura de la Discapacidad, además de la Secretaría de Bien Común y Política Social, Secretaría de Cultura, Secretaría de Fomento Económico, Colegio de Morelia, también el Instituto de la Juventud Moreliana y el Instituto de Cultura Física y Deporte. Bueno, adicional a esto, todos los cursos que se van a ofrecer a través de las diversas dependencias del municipio. Así que no se lo pierdan, los esperamos, ya están abiertas las inscripciones y bueno, tengan la tranquilidad de que todos estos cursos se van a llevar a cabo con mucho orden, con mucho control. En cada una de las dependencias se tendrá un tipo de control para que los papás sean los únicos que pueden recoger a sus hijos y que sepan que van a estar seguros durante todo el verano. Pues los esperamos. Por su parte, el director del DIF de Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, anunció que todos los cursos tendrán temas en común sobre la cultura del ahorro, medio ambiente, entre otros. Además, destacó que habrá una reforestación del 9 al 10 de agosto. Para el desarrollo de los cursos, se habilitaron unidades deportivas, centros de desarrollo comunitarios, ludotecas y diversos espacios públicos, con todas las condiciones de seguridad para los pequeños. José Alberto López, en las imágenes, reportó para Noti 13, Amerani Gutiérrez.